Oye, ¿aún no sabes que Triunfotel te conecta al mejor precio? Sí, sí, y además puedes hablar gratis con otros teléfonos Triunfotel. Aprovecha los descuentos al contratar más de un servicio. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. El pasado viernes, tras realizar un balance de la legislatura, Javier García repasó las actuaciones que tienen previsto desarrollar en este último curso político antes de las elecciones. Entre ellas, quiso dar importancia a los compromisos del Gobierno de La Rioja para la reforma de los accesos norte, las nuevas aceras del entorno del Colegio Sagrado Corazón o los patios del Colegio Antonio Delgado Calvete. Pero el alcalde también se refirió a las iniciativas municipales, como el Museo del Calzado, que está en fase final de redacción, la nueva oficina de turismo, que se inaugurará tras el verano, o la segunda fase de la Cueva de los Cien Pilares, un proyecto para el que intentarán conseguir fondos líder de la Unión Europea. Porque quería conocer qué posibilidades tenían esas nuevas cavidades de ser comunicadas con las que inauguramos el año pasado y ver de qué manera podíamos hacer un recorrido por todo el Cerro de San Miguel hasta Santa Marina. Bueno, hay posibilidades ya muy contrastadas, incluso los técnicos municipales también han subido a hacer una visita técnica para ver si algunas zonas tienen que ser reforzadas o de qué manera o con qué elementos vamos a ir comunicando. Ya les anuncio que después de las labores de la Rioja Suroriental de vaciado, de limpiado de esas cavidades, el Ayuntamiento ya está trabajando en una memoria, en una memoria técnica valorada, que será la que presentaremos al programa líder que gestiona la Rioja Suroriental para el año 2019, para obtener una subvención, lógicamente, y poder desarrollar el año que viene, en el primer semestre del año que viene, esa segunda fase del Complejo de la Cua de los Cien Pilares. Con eso quedaría culminado todo un proyecto turístico, pero también de recuperar nuestra propia historia, reforzar nuestra identidad como ciudad y poder recorrer esa visita por todo lo largo y ancho del Cerro de San Miguel. En cuanto a la reforma del edificio blanco del campo de hierba artificial, García ha asegurado que está previsto que se mantenga, pero que su interior se derribe y se reestructure por completo. Aunque se desconoce aún cuál sería el presupuesto. El Ayuntamiento también tiene previsto destinar 125.000 euros a las calles San Pedro y Frontón para su educación y saneamiento, tras el problema que hubo debido a la antigua mina. Hemos tenido un problema tremendo con las últimas lluvias torrenciales, y es que en la calle San Pedro tenemos una mina, una antigua mina, que pasa por debajo de una serie de viviendas particulares. Esta mina reventó y, por lo tanto, podéis imaginar que produjo inundaciones y produjo problemas muy serios. Inmediatamente el Ayuntamiento, sus servicios técnicos se pusieron a trabajar en el asunto, encargamos la redacción de un proyecto que ya se nos ha entregado, y el proyecto lo que es fundamentalmente, muy resumido, es sacar esas redes públicas a la vía pública, es decir, sacar esa mina a través de un tubo de gran envergadura a lo que es la calle San Pedro, por la vía pública, que finaliza en la calle Frontón, y, por lo tanto, evitar, lógicamente, que vuelvan a existir este tipo de problemas. Es una obra importantísima y que tendremos que acometer también con recursos propios, y que, lógicamente, estamos estudiando los servicios económicos cómo implementar también una modificación presupuestaria que llevaremos conjunta a la que les acabo de mencionar para poder arreglar esta calle. Evidentemente, esta inversión se va a hacer con origen de una emergencia, de una avería que hemos tenido, pero, sin duda, que era una obra muy necesaria y que vamos a acometer en este otoño-invierno. Antes de fiesta, se inaugurará también el nuevo baño público de la Plaza de España con una inversión de aproximadamente 10.000 euros. Y el proyecto para la nueva ruta ecuestre se encuentra en fase de redacción de una memoria a cargo del presidente de la Federación Riojana de Ípica. Esta actuación también está previsto que se financie con fondos líder. En cuanto a las cuentas públicas, Javier García aseguró que el Ayuntamiento cuenta con entre 6 y 7 millones de euros en los bancos, aunque debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria no se pueden emplear aún. García aseguró que la deuda se sitúa en el 2,7% del presupuesto, con lo que está muy cerca de la deuda cero, y que el desempleo en la ciudad está por debajo de las medias regional y nacional. En base a todo ello, García asegura que su gobierno es transversal y de sentido común. Y es que el equipo de gobierno actual que me toca a mí liderar es un gobierno que está gestionando sin sectarismo. Sin sectarismo y tratando a todos los ciudadanos por igual. Lejos de consignas de partido, porque muchas veces las consignas de partido lo que hacen es alejarnos de la objetividad que a veces es necesaria para gestionar y gobernar un ayuntamiento. Nosotros somos un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, tenemos muy claras nuestras ideas y tenemos muy clara nuestra afiliación política. Pero cuando uno gobierna una institución tiene que dejarse llevar por el sentido común porque gobierna y representa a todos. Y hay muchas personas que nos lo reconocen y yo quiero también hacerlo público. Somos un gobierno en el cual se pueden sentir identificados y representados no solo los votantes del Partido Socialista, sino votantes de otras formaciones políticas. Y así nos lo reconocen. Porque estamos gestionando, repito, sin sectarismo, sin mirar la afiliación política o por quién simpatizan los vecinos que vienen a pedirnos ayuda o a pedirnos cosas. Y en ese sentido yo sí quiero destacar que somos un gobierno transversal en ese sentido y que lejos, repito, de actuar con sectarismo o con partidismo, lo que estamos haciendo es representar a muchísimos ciudadanos que no ven en nosotros un gobierno de partido, sino un gobierno de su ciudad. De cara al futuro, desde el equipo de gobierno ya están trabajando en el presupuesto municipal del próximo año 2019 que tienen previsto presentar a finales del mes de octubre o principios de noviembre. ¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. ¡Gracias por ver el video!